Vivo por ella sin saber si la encontré o a mi encontrado Ya no recuerdo como fue pero al final me ha conquistado Vivo por ella que me da toda mi fuerza de verdad Vivo por ella yo también y no ha razón para tener ciúmes Ella es todo y más allá como más dulce de los perfumes Ella va a donde quer que yo va, no deja la soledad llegar Más que por mí, por ella yo vivo también Es la musa que te invita A soñar con cosas lindas En mi piada a veces triste, la muerte no existe si ella está aquí Vivo por ella que me da todo amor que es necesario Forte y grande como un mar, traje menor que un aquario Vivo por ella que me da fuerza, valor y realidad Para sentirme un poco vivo Que no doy cuando me fraude, me fraude, me fraude Como sai cuando me ascaude Si ella canta en mi garganta, mis pemas más negras espanta Vivo por ella que me da todo amor que es necesario Vivo por ella, nadie más puede vivir dentro de mí Ella me da la vida, la vida Si está junto a mí 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 Desde un campo contra un mundo Vivo por ella, mi amor El Efrán se va a escurrir, mi amor El Efrán se va a escurrir, mi amor Cada guirma conquista, la flota congista, es ella también Vivo por ella, porque va, dando-me siempre la salida Porque la música es así, fiel y sincera de por vida Vivo por ella que me da Vivo por ella que me da As noites libres para amar Se eu tivesse otra vida Sería Ella también Ella se ama música Y ella me da Vivo por ella que me da Vivo por ella que me da Vivo por ella ¡Vivo por ella! Vivo por ella Yo vivo por ella